Jajajaja Buen día mi querido espectador Y me pregunto como estarán ustedes Feliz año nuevo y feliz navidad Hoy día estaré jugando Lucky Island y estoy con mi Primo y Amigo en este servidor De Conexet Ojalá que les guste el video A ver Vamos viendo como voy a empezar Uy empecé bien Explosive Bow ¿Qué cosa? No se a mi que me toco Me tocaron pollo Me toco una torre de melón Me toco La vara de slime Aquí hay dentro Hay otra cosa más Yay diapantes Uno Dos Tres Cuatro Y me toco una vez Encantamiento Me toco una espada De fire sword UHC mote Ay es en serio No Joder Me mataron Y justo me da Justo me da A Graftear las botas de hierro Tenía una espada de Parece que tenía una espada de diamante A ver Espérate Voy a teletransportar A ver Vamos viendo A ver Este parece que tenía Eh Si parece que tenía Una espada de diamante Si Si Tenía una espada de diamante A ver Donde estoy Ah Te mataron No se le escucha Ahora si Hay que ser más rápido Con esta cuestión Que falta Un jugador Ahí está Nos agarramos 65 segundos De De Tiempo A ver Cómo va No Gracias Explosive No me ha tocado Ningún traje No me ha tocado Nada de traje Aún Disorbid material Ya ok Dragon bread Shield one Tengo bloques Me tocó agua No sé que me tocó ahora No, casi Frozen Shootbow Ya, a ver como perro-vaca Lo hago, a ver Me tocó una torre Me tocó otra cosa Filo 2 Dissolving material Cracking fast Estoy un poco lag Mira Voy bien ahora Voy bien, voy bien Me pregunto como Astus Ja, ja, ja Ay Ya, a ver Ragen Wanda Dragon Breath Espérate Que alguien me acaba de disparar No sé quién Filo 3 Ya Oh, me tocó esto La de la Uno menos Vamos, dale A ver, me tocó 5 Nada para los lados Dale Entonces ahora me crafto las botas Y me arco Listo Voy a comer el pescado Ah, ya bueno Lo voy a aprovechar para el gatito Y esto me lo como yo Ahí Ah, pero no me sirve ya Eh Ah, y hay uno que tiene 2 kills Dissolving material Craft fast Escucho una explosión por ahí Ojo Ok 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 Vale la pena de esto Ya Eh A ver Tengo Tengo El explosivo Aquí veo Alguien Veo rastro De alguien Que ha muerto Pero No me No me especifica nada Este parece que es el automatic Show El automatic Bow Creo que si Pero me Me vale más la La frozen Frozen Shot Bow Estoy quedando sin comio yo Oh 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 Eh Cesar Lee Lo que sale ahí Lee Mira Pon el tabulador Pon el tabulador Mira quien está Mira quien está mosqueando Raja 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 ¡Gracias! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yay! ¡El carrito! Ya, a ver, vamos otra vez Solo Lucky Slants Uy, como que se me acelero un poco corazón con la... con la batalla Al final dos kills Y ahora estamos esperando para la segunda partida, a ver... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver cómo va a haber ¡Oh, vamos! Ya, ya está full ya ¡Ay, Corrupted Vision! ¡Ah, ya no! ¡Oh! Me tocó una espada chetada ya Mmm... ¡Oh! Ya, a ver... Creo que no me tocó... Ah, sí, me tocó un bloque... un bloque más Patata caliente No, me caí... Casi... Quedé corto de bloque... A ver... A ver... Vamos viendo... Te voy a pectear... A ver cómo... ¿Qué tal va? A ver... Página siguiente... ¡Ay! Ok... Ya, vamos otra vez... Underwater... ¡Ping que voy! ¡Ah! ¡Ve qué tal va! Hoy me decidí uno rápido... Que ando a jugar en más... Con que dos jugadores más se unan... Estamos listos... Y nos ahorramos sesenta y seis minutos... ¡Mira! Sesenta y seis... Eh... No ahorramos... Sesenta y tantos segundos... Está bien en realidad Voy a 174 de ping ¿Tú sabes cuánto hay de ping? ¿No sabí? Ah, ok Disolving material Uno se cayó Yo he visto que se estaba cayendo Ya Al de acá Ah, me tocó Me entregó un kit de hierro Ay, me está tapando bloque de acá A ver Vamos a poner este bloque aquí Y voy subiendo de a poquito De a poquito Por aquí, por acá Por acá Por acá Pasó Pasó volando del otro lado Se salvó Qué suerte Tuvo Sí, bastante Lol Yo acá te estoy especiando Por ahora Por Porque estoy muerto Y en serio Estoy corto del bloque Y no tengo nada Para poder atacarlo De distancia Estoy con Ah, esto me quita más Ya Lucky trap Cage Vamos 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 Gané Ganaste de nuevo Sí Y gané Y gané Por nada Estaba un puro toque GG GG A ver Vamos viendo A ver Otra vez Oh, me está yendo Bien en realidad Bastante bien Bastante A ver A ver Con el kit Ah, le gané a Vinke Voy El nivel 20 ¿Qué kit te estás jugando? ¿Cómo que es quien? La mía No No, el kit Kit Ah, kit No tengo kit En realidad Ah Era para copiarte Nomás No A ver Copiame ocupando No ocupando Ningún kit Porque técnicamente Yo he ganado con eso Sin kit Oh, casi Ah, no Automático Eso no suena nada bien Eso no Eso tiene pinta De ser un agujero negro Pero no Me dieron 5 zanahorias Wow ¿Qué? OP 5 zanahorias O sea Yo cacho que ni siquiera El mejor Ni siquiera El jugador Con mejor Con mejor suerte Del mundo Lo tiene O sea 5 zanahorias ¡No! ¿Vive? ¿Vive? ¿O mueres? No, viví Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Querías ganar? Y quería ver Si tenía una oportunidad Yo creo que aquí habría una mesa de No, no hay nada Ninguna cuestión aquí Obligado a tener que picar Para poder conseguir bloque No sé por qué Pero voy Más encima Voy ganando Pero con un poco de lag Que voy a 309 de ping Va humillante para mí Que me va a ir ganando Sí Sí Pero todo A la misma conexión Que yo Técnicamente Voy a aplicarme Todos los bloques Que me sean necesarios A ver ¿Cómo vamos? A ver Mira Voy bien con 40 bloques Voy a llevar la mesa de grafteo Porque lo más probable Es que ni siquiera Pille una mesa de grafteo Ni siquiera Haya una mesa de grafteo En el medio Yo creo que debería irme a hacer los puentes Porque no ¿Cómo se llama esto? No estoy encontrando nada No estoy encontrando nada O sea Ya Ya pillé Pille todos los bloques Los lucky blocks Y no tengo ni traje Con suerte tengo una espada Que me quita 6,25 Y Me tocó 5 zanahorias Y me tocó un zombie Y me tocó Una de estas Que cuando tú las pisas Y te hacen en jaula Es lo único que Eso es lo único Que me he tocado Ah Estaba muy mala Si Vamos a hacer así Te voy a tirar una Uy Voy a por ti Oh Mira hacia atrás Condición Te encerraste ¿Estás seguro Lo que querías hacer? ¿Me quieres matar? No Porque me vieron Pura ¿Estás seguro? Menos mal Menos mal Condición Me mataron No Y no creo que Podría ganar Entonces Lo que hago yo Ahora sería Ay Iba a ir casi Con diamantes No sé más Es que justo Justo me maté a alguien No Voy a lag No Me mató GG Es que Es que Es que Mira Después voy a subir este video Y después vais a ver Cómo fue la suerte Que me pillé Después vais a verlo Ok Que resulta que Me iba a ir persiguiendo Y justo había una persona ahí Y resulta que yo tenía una mejor espada que él Y justo cuando la mato tenía 14 diamantes Ni siquiera hecho Y yo aproveché que tenía una mesa de crafteo Me encerré Y me puse en la mesa de crafteo Y me crafteé las cosas Qué suerte Eso sí que es suerte Eso sí que es suerte Ya Escucho perros No, yo no acá Aquí no es Ah, ya está empezando ya Ahora vamos viendo cómo va A ver Esto tiene que ser Rápido Sealed Rayos Oh, me tocó buena Muerte a uno Maté a uno Casi muero Casi Sí, casi Ah, ok Un diamante Oh, un diamante Manzanadora Vamos por aquí Vamos a subir No, con eso ya no tengo para ganarte Yo con eso ya no gano ya Qué me dio Ah, invisibil Condition Me morí Te moriste Te mató Te explotaron Te reventaron Literalmente Me hicieron boom Voy un poco lag Y eso me molesta un poco Me molesta un poco En la jugabilidad A ver A ver No sé si Esta espada En realidad No, no era la No era la espada Era Sí, esta ahora sí Entonces Ahora lo que debías hacer yo Sería Que tendría que subir Ah, verdad que tú no estés muerto Sí Listo Oh, venga Y sobre el material Crafting fast Listo Ahora sí Ahora sí Yo creo que puedo ganar Además que voy con un lobito Me encima Así que Ahora sí Estoy con velocidad Cierro aquí Oh A eso me está haciendo referencia Ya A ver Vamos a picar Yo me di cuenta Se laggeó Se me laggeó Ahí está Entonces hago así Ahí Y yo estoy de acá Será mejor que la persona que esté De ahí Será mejor que la persona que esté por ahí Se aleje No Me mató Casi Lol Yeah Toma los dos Solito Ah, ya te veo Estoy ahí al fondo ¿Me ves? A ver Ah, sí, ahí Te veo ¿Cuánto lo tenéis renderizado? Eh No sé Ah, ahora sí te veo Sí, pero ¿a cuántos chunks lo tienes? A 8 Yo lo tengo a 16 Yo lo veo todo el mapita Y tengo 199 ping Yo cuando estaba Cuando yo estaba jugando en el portátil Estaba jugando No me acuerdo si a 8 o a 12 No me acuerdo bien O creo que a 10 Entre una de esas 3 configuraciones Pero parece que estaba jugando a 12 Porque cuando jugaba Cuando estaba jugando a 12 Estaba a más de 40 fotogramas por segundo Me iba bien Con la misma configuración Solamente con las partículas desactivadas A ver Yo que he hecho Aquí A ver Tengo esto Oh Más probable es que me hayan matado Oh, me salvé Me salvé Me salvé Me salvé Uf Estoy a 3 horas ¿Estás allá a 3? Sí Ya me comí la gozanita dora Tú por lo menos tienes manzana dorada A mí me atacaron 2 Me han tocó Me tocó una bruja Y me tocó un ¿Qué me tocó a mí? Me tocó Una bruja y un blaze Y los tengo encima Qué suerte Sí, eso es suerte Pero de la mala No, es suerte para mí Que puedo ganar ahora Sí, estoy aquí La ventaja que tengo yo ahora Es que parece que se fueron Bien, maté a alguien que me mató antes Ah, sí Se fue Ah ¿Cómo la mataste usando el escudo? Ah Ah, pegándola con las varitas No me ¿Es en serio? ¿Cómo perro vacas hace eso? No sé A ver, tengo las botas Voy a hacerme Protegimato Creo que esta suerte Me ha salvado Ay, put No ¿Vives o mueres? No sé No sé No estoy seguro El otro me está reventando Y estoy a dos coras Tres coras El otro va a quedarse ahí Tratando de spamearme las flechas Ojo Jajajajaja El es malo ¿Y quién fue? No sé quién fue Pero bueno, ya A ver Lo voy a expectar No, el juego creo que lo tenía perdido Por lo menos si me mató Mira, al menos si me mató No consiguió las cosas ¿Me estás escuchando? Mira ¿Es en serio? Y el otro lo más Espérate, espérate, espérate Que estoy viendo como hay que Espérate Eh, hay uno que está en el centro Te estoy No Por aquí hay un Ah, ahí está la bruja O sea, se esparce por todo el mapa Yo pensé que solamente me estaba traqueando a mí Eh O sea, al menos yo a ti no te ubico por el mapa Ahí está Ahí está Justo cuando te digo que no está Al lado tuyo hay una bruja Esa misma bruja que yo hice reaparecer Está de por debajo de la isla Está ahí Estoy mirándote No, me mataste Otra vez Pobre Mu No Pobre Mu Mi perro vaca Del 2017 hasta el 2019 No tengo bloques El otro se regeneró Hay que le tiraste la cuestión Ya Pica bloques O sea, lo que hago yo O sea, picar esos troncos Que están ahí metidos Hacerte un hacha Y volver a picar más rápido Ya Ah Qué inteligencia Técnicamente sí Es más lento Pero por lo menos Vaya a llegar a alguna otra parte Y el que me mató Está tres cuartos de diamante Y está con botas de oro No más Ay, me da miedo Y está groseando el puente Hacia el centro No hay lo peor de todo Que se está regenerando Lo peor de todo A ver, queda Siete Moody GT Que es el que está en Ese VIP diamante Eh Qué es más Zero Eat Exet Y José Álvaro 19 Ok, ok, ok Hoy lo Hoy No puedo conseguir Bueno, si la consiguió Cuidado Va debajo Te miró Te traqueó Me miró Me miró mucho Me miró mucho Ya Ya tengo miedo Ya te miró Ya te cachó Por el lane Está bajando de a poco Si tenía algo para empujarlo Podía explorarlo Si lo pillas Si lo pillas Creo que lo podías Y hacer bien Ah, ya me tiré Ok Es en serio No puede ser Minecraft No puede ser Minecraft Juego de Terror 2019 Yo no sé por qué Pero siempre ando Con el F Para cambiar La La vista De jugador O sea El F5 Yo siempre ando con eso Yo siempre ando con eso Y una ventaja Porque podéis mirar Para todos lados Y desde todos los ángulos Entonces Es una ventaja Que tenéis que utilizar Yo por lo menos Si me hubiese pillado Tendría menos probabilidad De haberme pillado así Tierra Un lobito Lo voy a llamar Exito también Como antes En la cual Fue la partida En la cual Tú perdiste Si Ah Oh, me tocó a mí Si No se que me habrá tocado No se que me habrá tocado Porque no sale nada Salvo que se haya buggeado No Se que me habrá tocado No se que me habrá tocado No se que me habrá tocado Te respondieron Me la guie Oh, que pena Me la guie Dijiste hola y alguien te dijo hola también Si, pero aquí no me he llegado Las probabilidades que ya me habías matado ya No ¿No? Sabes que tú vayas con un andres peri y me matí Que ya me diste la idea Ah, ok Es en serio ¿Qué es lo que hago? O sea, yo no puedo quedarme tanto tiempo así Si no me van a kikiar No sé si me saigo ¿Me vuelvo a unir o qué? No sé No sé Yo estoy Yo estoy Lagueado No sé por qué No estoy mal al Skype Mira Me mataron No tenés más que tú Mira, voy a poner Barra HV Mira, ahí recién me kikiaron Voy a conectar otra vez Ahí está Entonces voy a poner parte Invite Ya, unirte nomás ¿Dónde estáis? Pucha, me equivoqué otra vez Espérate, espérate Ahí está Your invitation Ya, espérate Está descargando Espérate Ahí está Ya, descarga Descárgalo por mientras Ya se descargó Ya Tres Ah, bien Cuatro Cinco Ah, no, cuatro Cinco Seis Ocho Diez Diez Once Doce Wow, qué rápido Trece Y Catorce Quince Falta uno Falta uno y nos robamos Sesenta y dos Cin Cincuenta segundos Listo Diez Jejeje Jeje 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 Mira lo que te respondí Jeje Jeje ¿Por qué un jeje? Porque iniciamos Porque iniciamos Jeje Jeje Hay uno que ya murió por Ironfish Jeje Que pena Jeje Jeje Ni a mí que yo estoy Ni siquiera yo que he estado tan tocado Jeje Jeje Me ha matado un Ironfish Hay uno que se cayó al vacío El del VIP diamante Bien Uh, vamos Me tocó Lo que me gusta Uh Frostbat 1 Vamos a colocar un block encima Y ahora que me protejo de la cuestión Claro O sea Por lo menos Voy con algo Te veo Uy Uy, casi Voy a matar Si hace estar en el centro No llames mucho la atención Norma Regla número 1 Nunca llame la atención Ahí está Ahí está No, a mí también me mataron No tenía nada O sea, tenía una pura pechera de hierro Quedan dos jugadores Con dos jugadores estamos listos Uno Listo A ver, con qué Qué más Qué puedo comprar No tengo ninguna cuestión para comprar No había empezado con ningún kit Estoy empezando con Parte del mundo se ha vuelto corrupto Cuando sabes perder una partida Yeah Me mataron Eh, casi yo me caigo por culpa del lag Casi Regen... Regeneration Routing fast Incoming meteor shower A ver, escucho Ah, verdad Me sirve algunas cosas de esto Se me acabó ahora la flecha A ver Vamos a mirar por aquí Ok A ver A ver, cómo vamos No sirve ninguna cuestión aquí ¿En todas? Ah, verdad Oh, qué pena Me iba a tirar la velocidad también Me la iba a arrojar por la cara A ver, qué tiene Tiene una pechera y tiene manzanas doradas El otro está en el centro Y no tiene pechera Sí lo sé Espérate, déjame armarme bien Primero Ah, no tenía pechera de maya parece Ah, no Tiene una pechera de cuero Va de hierro Filo 1 Filo 2 No me sirve Ya No No La invisibilidad no me sirve No 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 Ay, por favor Me quedan pocas cosas Ahí está Julio No tiene pinta de que no tenga nada más poderoso A ver Aquí está Aquí está Y tiene la skin del Santi 87 87 86 GG Ya, ya quiero ganar Ya quiero ganar Ya quiero ganar Yo estoy ocupando el builder Ah, o sea La primera O sea Lo ocupe la partida que ahora gané Recién la ocupe Recomiéndame mi kit Para comprarme Eh No tengo No sé Es que no No tengo No te puedo decir con fidelidad En realidad Uy, a uno le tocó una bruja ya Me tocó mal Uy Quieres de piedra Maldición Creo que me la llegué No, rayos No puede No puede hacer la cuestión De los diamantes Ya ¿Aparece la araña? Slime one Mira, se me cayeron los bloques Me importa un comino Ya Tengo 16 A ver Alguien me está intentando disparar No sé quién es Parece que es la persona de allá Ahí Ahí Speed min Y nada Bin en alert Esto puede ser muy troll en realidad Voy a cubrir Guau, que rápido Y a ver Tengo 12 diamantes El predice está construyendo No tengo nada Para apriarle Exacto Esperate que me buckee Si, estoy Estoy buckeado No, ya me morí No, estoy buckeado Ay, por favor Que pena Estaba buckeado Se me bugeó No sé por qué Se me Glitchó un bloque No puede Salirme del Yo por más que salía Me tiraba para un lado O me tiraba para el otro Ah, tengo la sensibilidad El 70 Ya Underwater Ya A ver Mira Tengo algo Ya para Para defenderme Yo también Ya tengo A ver Que habrá tocado Seguera Filo 3 Ya vale Wow Hot Ay Me mató Ay Se cayó Se cayó A ver Vamos a pectearte Ay Lo peor de todo Es que tenía la partida Ganada Me morí ¿Quién te mató? Kawaijin Kawaijin ¿Dónde ataron? No sé Yo lo encuentro Perro vaca No sé No sé si No sé tú Pero yo lo encuentro Perro vaca Quedan 3 jugadores Con 3 jugadores Más que se unen Y ahorramos 50 segundos Vamos Listo Uh Mapa de 3 Mapa de 3 Vení a este Pues vení a este Ya Oh una cage trap No tengo No tengo Nada No tengo nada Hoy hay uno Que llegó De Aaron 2 Al centro Y se mataron Ah Ese tiene Ender Pearl Ese tiene Todas las de ganar Ojo Si no pico pronto Voy a dejar esta cuestión ahí Y el otro tiene diamante Creo que Esto creo que es un GG ¿Y qué viene? Oh Espérate Ya A ver ¿Qué puedo hacer ahora yo? Podría dirigirme para allá Pero no tengo nada ¿Qué puedo hacer? En serio ¿Qué puedo hacer? Agua ahí Agua acá Agua acá Era uno que se llamaba Max No No Es que No No se llamaba Max Ah Si Se llamaba Ah No se llamaba Bit Ah 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 La slime wand ¿Le ganas? No, está un toque Con la pura patata caliente me quitó 7 corazones Y menos mal que me salí y puse un bloque A la hora que no lo pongo me muero de un toque Si, en realidad me muero de una No 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 ¿Qué dazo? ¿Te vienen? No, estoy muerto Me mató el Freddy A ver si es que yo maté con la manito Shotbow Shotbow Por lo menos esto me va a servir un poco más No 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 Hasta el momento voy bien Dragon Brad 1 Bloque Listo Bloque Lo más increíble Es que yo solamente estoy Con una pura pechera Nomás Y eso me quita ¿Cuánto me está quitando? Me está quitando Nada en realidad Me quita No me quita nada No Me morí Ya había alguien Que está en el centro ya Ay que pena Bueno no importa Ay no No El mapa de win Ya Ya estoy muerto No puede ser Me tocó en un lado distinto Así que voy a ver Voy a intentar Si estoy con el builder Voy a dirigirme por aquí 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 Incoming meter shower Rayo 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 Bajo 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 Ahora sí Ya Me tocó Flechas No Ya Por lo menos Perdí la mitad No más Bueno Un tercio No sé de qué me habrá tocado Dentitud Lucky block trap Ya A ver Como no me tocó comida Sabes que voy a agarrar un poco más de comida Bueno con esto estamos listos Uy casi Hoy No puedo sobrevivir En el vacío Pero a mí me sale otra cosa A ver Voy a tener que A ver Voy a tener que construir Una picota Porque si no El que está muerto Soy yo Oh Lucky block Ya Entonces Hago así 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 Por último Voy a quitar Uno Voy a pescarla Hago picota Uno Dos Tres Hoy Casi Espérate Entonces yo aquí ahora Me falta uno Entonces ahora Lo que debes hacer Sería Esto Me hago esto Y Podría dedicarme A romper Este bloque Vamos A ver Ahí agarro Desde el árbol Desde tu De derecha Hay un Lo Y Lo Ah pero Pero no Más que Es ese No Mal Uy yo pensé que lo había Matado Eso tiene pinta Eso tiene pinta No 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 me tocó Eso es Miel No 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 me tocó Rayos Hey Jeje No Me tocó Más diamantes Por aquí Con dos más que me pillé de diamantes Me hago La Me falta uno Me falta uno Si me pillo uno más Vamos Me pillé dos Ah Minim A ver Necesito picar Uno más Entonces Puse esa agua Así No Casi 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 Me hago Dos botas De diamante Casi Casi Me hago Dos cascos De diamante Y El mismo La misma Persona Que te había Matado En el En el Centro La otra vez Filo 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 A ver Yo cacho Que lo mejor Que sería Sería Tomar este Cuento Como Casi Frozen Frozen Chateau Oh Mira Porque lo mejor Quizás Mi perro Se cree Vaca Y el Tuyo No Voy Voy 314 De ping Que más Quiere Me agarró Me convió En realidad Qué pena Y justo Cuando Estaba Ahí Tiene que haber Atacado Ahí Ay Ay No Feli Lucky 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 Punk Oh Vamos Es la Cuestión De la Placa De prisión De oro A ver Si tenéis Suerte O no A ver Si te toca Fuego O te toca Otra cosa Necesito Esto Wow Oh No Vamos, ahí dice que los dos se pelearan Ok ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo me convenan? ¿Cómo? Ah, ahí está la razón Tengo mala conexión Tengo muy mala conexión en realidad No puedo mirar aquí No puedo mirar aquí No tienes espada No Si no tienes, el otro viene con espada encantada de piedra Que te quedaron encerrado Uy, combo, combo Wombo, combo ¿Qué ando? ¿Qué ando jugador? Si hubiera tenido espada, tal vez lo hubiera matado Si tuvieses espada Exacto, si tuvieses Pero nunca me sale Me tocó una A ver Si hubiera matado Go' ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tenía mejor armadura que él? A ver, lo voy a pectear Quiero asesorarme en realidad de que es hacker o no Porque no tenía nada Ahí va uno bien equipado A ver qué tan bien le va A ver Sí, que piden entre ellos Yo acá me equipo mejor ¡Era hacker! Era hacker, el que me mató ¿Quién Freddy? No, el otro, el que me mató Y que no tenía ningún traje Y me pegó y me mató Tenía mejor armadura que él Ok, ok ¡Vai mejor que él! Está ahí al frente tuyo Nunca te vayas por los lados Ah, sí le ganas Sí, sí, voy a ganar al fin una vez ¡Al fin! ¡Al fin! Creo que soy el sagoso de hackers Creo que lo distingo bastante bien cuando es hacker y no Está arreglando de que era hacker Y después Era hacker De días A ver, no veo ninguno Mira, puedo comprarme el chef Mapa de tris Mapa de tris Dos Dos Uno ¡Yay! Hago así Hago así Hago así No me ha tocado Muy chetado, digamos O sea, como para estar ahí a la Un saludo ¿Cómo acluso? Pero si te quedas ahí Si te quedas ahí Te van a matar Apurate, sale de ahí Sale de ahí, el otro está encima tuyo Apurate No, está bien Agarro los Los Lucky, sí Aprovecha de agarrar los Lucky porque Dime si me viene No, lo mataron Muy bien Nebías caer vacío Eso sí es tener suerte Ok Ah, el otro está tratando de cruzar el puente Venja pro hacks Y no tiene nada Y el otro está invisible Ya a ver Ahí se le pasó La invisibilidad Podría hacerte para el lado ¿No tiene bloques? Lo digo yo porque El que está ahí No, no tengo nada No tiene nada Tampoco parece No, técnicamente Si tú le das con el arco Te da Ah, no Tiene una espada chetadísima Filo 1, filo 2, filo 3 Seguro Oh Pero falta uno Ah, el otro se está El otro está campeando ya Cuidado Cuidado te va Adiós No No Ay, se le harto Ay, se le harto Ay, se le vino Era Tiene una espada Tú tenías traje Al menos no tuvo el traje Lo bueno A ver Vamos viendo Qué kits puedo comprar A ver Puedo comprarme el chef Y ninguno más ¿Lo vas a comprar? No sé Yo creo que no Que el otro me da Cosa y bloque Ya, ahora sí El otro se gote Ah, no Parte del mundo Se ha vuelto corrupto Tiene una espada No, no, no Ay, otra vez Me va a matar el Blade Creo que me va a matar Ah, no, no me va a matar Aún Yo que estoy esperando Armarle No Me asusté Ay, qué pena Ay, qué pena Y justo porque ese A ver, dónde está ese Blaze Sí, pero es que el Blaze me quitó ¿Cuánto me quitó? Siete corazones El 8 está ahí a los lados, sabía Ahí Pero no tiene nada Tiene un arco GG Falta uno Ahí está el 8 Ah, pero el 8 va bien equipado parece En efecto, va bien equipado Tiene casco de cuero Pechera de hierro Pantalones de diamante Y bótate cota de Amaya Y no sé si tendrá espada Se cayó Parece Ganaste A ver, vamos viendo cómo va A ver, teníamos otra partida Sí, estaba en puro toque Y justo me apareciste tú en la cara Hoy en todo caso Me dio como un ataque al corazón Más bueno, así Era como No No Casi Yo pienso lo mismo Ay Un lucky Llámate a alguien Me ha dado un logro al lucky No Bueno, me ha importado un comino Esta partida No me había tocado nada Con suerte me tocó la bread one Y nada más Me tocaron dos entermans Me tocó vacío Y lava Lo mejor Sí Y vaya que mejor Hora Muy bien Y Más 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 Ahí está ¿Cómo vas? Ah Ya Bueno, vais mucho mejor que yo Creo que Sí Mucho mejor No puedo sobrevivir en el vacío Ah, y aquí hay unos que se están peleando Pero ganó unos ya Uy Esa TNT que está ahí como decoración de decoración es peligrosamente decorativa Teleporto player Ah, ese que ganó El otro tiene una espada con empuje Tenés que tener cuidado Ok Yo también tengo una ¿No tienes algo para lanzarle? Wow Qué tiro Qué tiro Oh my god 10 de 10 Wow El mejor tiro O sea, ni siquiera Arriba hay un lucky block Sí Ahí se cayó Muy bien Muy bien Que a 3 Pero El que me preocupa a mí Es freaky boy Tiene 2 kills Pero qué perro vaca Son team Son team Ay ¿Qué pasó? No, explotó el otro Muy bien Uy Está bien Sí Agarró las cosas del otro Eso sí ¿Y cómo iba el otro? Casco de hierro Pechera de oro Perdera de cota de malla Y pantalón de cuero Junto con una espada poderosísima Creo que era de piedra encantada Y te vio Ahí, vamos bien Vamos a ver ¿Quién gana? Ahí ¿Gana mi primo? ¿O él? Él está empezando a ganar altura A ver si no se gana el intento Y está empezando a construir un puente A ver Vamos viendo Veneno Y tiene una Oye, coloca bloque Si no te van a echar para abajo Oh, lo mejor que podría hacer Sería ahí tirar Mejor tirarte por arriba Por arriba Quédate bien arriba Si te caes al borde Tenimos probabilidades de caerte Estoy encima Cometo una manzana Dragon Breath Ahí está Ahí está el palito Ah, no Ese es un slime Bien, Ledy Apúrate Que eso es de efecto corto Construye un puente Ah, mira justo Yo, ¿sí? ¿Cómo perro vacas hace eso? Vamos a colocar un bloque Sí, yo sabía ¿Qué puede haber tocado? ¡Manzanitas! Bien ¿Qué tocó? ¡Ah! Tengo buena suerte Tengo Probabilidad de encontrar una buena suerte En 30 segundos Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Frozen Shoot Ball? ¿Mori? ¿Mori está? Estaba cambiando la línea del juego Ok No se que... Ah, era un Ender Ya, por estos lados no se ve nada Ya Vamos Ah, hay Corrupta Vision ¿Te dejaste de un arco acá? Espérate Un arco, ahí Quédate, Quito Hasta tú, ahí Allá, ahí Automatic Bow Ah, vamos, sí No, rabios Voy a comer la manzana en el caso de que me maten Si lo maten Si lo sé Yo no lo maten Yo no lo maten ¿La espada de qué es? De filo y tanto Explosive ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Si Lo maten La 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 Ah, tenía la misma espada que yo Filodón Rey en Wanda Me salvó el Ender Pearl Me quería hacer Pim, pam, truco, truco Hay que comer esto Sí lo sé Voy a aprovechar de encantar No sé Oh Próximo Mucho maldición No sé voy con la a ver vamos viendo esto creo que sería la última partida a ver como iría a ver ah que lindo hasta ahora tengo de la suerte buena no de la suerte mal ojalá tuviese esa suerte splash potion slime no puedes vamos una kill por una parte es verdad estar con vida importa más depende si tienes que matar para sobrevivir vas a tener que hacerlo que cosa que cosa ah yo pensaba que te habían matado ay me caí no sé por qué me tiré para los lados ay lo mato ay lo mato ay eres tú oye ese va bien ese está bien equipado black shadows si lo botáis creo que pude ganarle que estoy esperando que estoy esperando si es que estoy haciendo algo acá estoy equipando que estoy esperando que estoy esperando yo no te había visto sabía y le llamaste la atención Oh, lo ganaste Pero falta uno Emilio BG Está creo que un poquito Peor equipado que el otro Pero le tocó cosas buenas Y ahora está mejor equipado Si tú sigues Lo voy a encontrar Lo veo Y el otro parece que también te veo Tiene una espada, creo que chetadísima No sé qué tan venirá Ahí se escondió detrás Ahí se explotó Se tiró una misma TNT Tienes que apurarte, eso sí Congélalo, 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 congélalo Uy, casi Gana la altura, apúrate que va detrás tuyo Ganaste Ganaste La pequeña Te voy a encontrar Firm Ah, gané la partida ¿Dónde estáis? Ya, ven para acá Necesito que tú Para que terminemos Ya Y siendo así Ojalá que se haya llegado Un buen Le haya gustado el video Y Ojalá que se lo hayan pasado Igual de bien que nosotros ¿O no? ¿O no? Pero gané en algunos Bueno, siendo así Este video termina Ahora Por